Hola futuro universitario, mi nombre es Ingrid Ponce y voy a estarte ayudando a resolver la guía de UNAM del área 4 de español. Si quieres conocer alguna otra área o otra parte de esta guía, de tu guía de UNAM, te recomiendo que te suscribas a nuestro canal porque estaremos subiendo contenido de otros temas, no solamente de español. Espero que esté súper listo para comenzar con esta guía. Vamos a comenzar en el reactivo número 63 del área número 4 de español. Vamos a leer ese reactivo para ver de qué trata. Nos menciona lo siguiente. A partir del siguiente texto, identifica la función de la lengua que predomina. ¿Qué es lo que te dice el texto? Oye, escucha bien lo que he de decirte, no pierdas una sola palabra. Es decir, permanece atento, no pienso repetir lo que diga. Tenemos que encontrar cuál de esas funciones, cuál de las funciones de la lengua va a ser la correcta. Si es poética, emotiva, referencial o apelativa. No te preocupes, ahorita te voy a explicar cada una de ellas para que no te quede dudas y que respondas de una forma rapidísima en tu examen. Entonces, tenemos aquí cada una de las funciones de la lengua. Solamente ahorita te estoy mostrando algunas, todavía existen más, pero esas son las que ahorita te voy a explicar. Referencial. Van a ser aquellas que se va a utilizar para explicar objetivamente. Generalmente en las noticias, cuando quieren dar a conocer alguna información, se basan en hechos. Esos hechos tienen que ser expuestos de forma objetiva. Por lo tanto, ahí es un claro ejemplo donde se utiliza justamente la función de la lengua referencial. El siguiente, apelativa. Cada vez que te quieran llamar la atención para que tú prestes atención a algo, se va a tratar justamente de la función apelativa, porque te quieren convencer de alguna idea. Quieren llamar tu atención para que empieces a escucharlos y digas, oh, sí, cierto, tienes razón, no tienes razón. Generalmente en los discursos es donde se utiliza esta función de la lengua, porque es cuando quieren convencerte de alguna idea. La siguiente, poética. Nos va a servir para transmitir de manera estética. ¿Dónde puedes encontrar esto? En las cartitas de amor y también en los poemas. Ahí se van a utilizar figuras retóricas para utilizar el lenguaje común y transformarlo a uno un poco más complejo o más de caché. La siguiente, emotiva. Nos va a dar información subjetiva. En este caso se van a utilizar, es muy común que se utilicen los signos de admiración y los signos de interrogación para que puedas entender lo que te quiero transmitir. Si yo te digo, bienvenido, seas universitario, y lo quiero escribir, voy a tener que utilizar los signos de admiración para darle ese énfasis a lo que yo te quiero decir. Entonces, esas son algunas funciones de la lengua. Ahorita vamos a volver a leer el texto para saber cuál es la respuesta correcta. Aquí tenemos el texto otra vez, chicos. Nos dice, oye, escucha bien lo que he de decirte. No pierdas una sola palabra. Es decir, permanece atento. No pienso repetir lo que diga. Si te das cuenta, te está tratando de convencer. Como te está tratando de convencer, se va a tratar justamente de la función de la lengua apelativa. Por lo tanto, el inciso D sería la respuesta correcta. Así de sencillo es como resolvimos este reactivo. Recuerda que si quieres seguir practicando, en la parte de abajo te voy a dejar un enlace a nuestra plataforma, univetas.com, para que sigas practicando. No olvides darle manita arriba, suscribirte y activar la campanita que tienes ahí abajo. Nos vemos en el siguiente video, que es el reactivo número 64. Bye. Chau. Gracias por ver el video.